Antón, tiruliruliru Jesús, al pesebre, vamos a adorar Duérmete, niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Jesús, al pesebre, vamos a adorar Jesús, al pesebre, vamos a adorar Duérmete, niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque la triste será Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Jesús, al pesebre, vamos a adorar Jesús, al pesebre, vamos a adorar Ya dormido en el regazo De María el Salvador Va soñando dulcemente Música y cantos de amor Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Jesús, al pesebre, vamos a adorar Jesús, al pesebre, vamos a adorar Gracias por ver el video